Diputada, organizando una jornada que tiene que ver con la violencia de género, esta vez en San Fernando. Sí, en realidad está dirigido a los periodistas locales, organizado conjuntamente con el Consejo Nacional de la Mujer, y bueno, con esta propuesta dirigida a los medios para el tratamiento de la violencia de género con una óptica que proteja fundamentalmente a la mujer y también a las niñas. Creo que venimos con un mensaje al periodismo de proponerles una mirada diferente en el tratamiento de esta delicada temática. ¿Cuánto ha avanzado a nivel nacional y cuánto se ha trabajado en la provincia de Buenos Aires respecto de esta problemática? Y uno tiende a ver últimamente muchos casos, que seguramente no quiere decir que hayan aumentado los casos, sino que ahora se ha visibilizado más el tema. ¿Cómo encuentran ustedes hoy la recepción de toda esta problemática? ¿Qué tal? Buenos días. En realidad hay un gran avance, esto es indudable, hay mayores normativas, mayores programas y hay un mayor compromiso. Esto supone también que hubo un trabajo de territorio muy importante respecto de lo que tiene que ver con las violencias hacia las mujeres y con el tratamiento de esas violencias, como decía la diputada. Lo que sí hemos visto, mayor visibilización, tal cual vos mencionabas, esto también tiene que ver con la concientización y con el compromiso de la comunidad. Creo que estas son las jornadas que hay que dar cuenta en todo el territorio para comprometer a todos y a todas, entender que la erradicación de las violencias de las mujeres tiene que ver con todos y con todas. Entonces el espacio de comunicación, los periodistas, las periodistas tienen en esto un papel protagónico. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos los periodistas y qué es lo que deberíamos mejorar en función de esto, de ayudar y de no terminar haciendo apología a veces de la violencia? En realidad tiene que ver, estos errores son involuntarios en líneas generales, no hay una animosidad en líneas generales respecto de la temática. Me parece que tiene que ver con un tema cultural, esto no sucede solamente en el rubro de periodismo y de comunicación, es un problema que nos toca como población, como comunidad, el pueblo entero tiene que dar cuenta de un cambio respecto de un nuevo paradigma cultural en donde la igualdad entre varones y mujeres sea cierta. Esto también se ve en el lenguaje y se oficializa muy fuertemente en lo que tiene que ver con los medios de comunicación. ¿Cuál es el modo, cuál es el tratamiento que se da a la temática mujer? No solamente hablamos de las violencias, sino que hablamos de otras temáticas. Digo, cómo se visibiliza la acción de las mujeres en el territorio, esto es algo que también desaparece de los medios, y cómo se naturalizan algunos estereotipos y bueno, el trabajo es dar vuelta a esto. La famosa cosificación. Absolutamente. Viviana, una de las cosas que sí faltan todavía en términos de violencia de género en la provincia de Buenos Aires es la atención o el qué hacemos cuando hay que separar a alguien del hogar o cuando hay que buscar un refugio para estas mujeres. ¿Se podrá ir avanzando, se piensa, hay alguna idea legislativa también para ir colaborando con este tema? Bueno, nosotros presentamos, yo presenté un proyecto de ley para la provincia de Buenos Aires, bueno, una ley de violencia de género y es uno de los temas que estamos tocando, creo que va a tener mayor tratamiento legislativo en el 2013, pero frente a eso, nosotros por nuestra experiencia en San Fernando, lo que consideramos es que la mujer debe continuar en su casa donde sus hijos tienen su vida cotidiana resuelta y en todo caso que la justicia acelere algunos procedimientos que le den certezas a la mujer en su ámbito familiar. Y hemos tenido experiencias en San Fernando en otro momento de nuestro gobierno, no con el actual, donde lo resolvíamos en una forma muy simple, tal como proveerle el dinero suficiente como para que se instale en un hotel hasta que se dicte la exclusión del hogar de la pareja violenta y donde la mujer pueda regresar a su casa con sus hijos, para que los chicos continúen en su escuela, con sus juguetes. Nos orientamos un poco más hacia esa modalidad. Lamentablemente hoy en San Fernando todo ese esfuerzo ha quedado disuelto por una decisión política de quien gobierna la ciudad, pero esperamos poder desde la provincia y con esta ley hacer extensiva esta modalidad a todos los distritos.